Música Lobo es una ciudad de Argentina, cabecera del partido homónimo de la provincia de Buenos Aires. Traza su origen a la fundación realizada el 2 de junio de 1802 por José Salgado. Cuenta con una población aproximadamente de 30.000 habitantes. Está ubicada a 98 kilómetros de Buenos Aires. Bueno, muy bien, llegamos a Empalme Lobos. Ese era el sistema donde se ponía la locomotora y se giraba. Justo de casualidad, no he visto en otro lado así, de este tipo de locomotores abandonadas, así no he visto. La que he visto siempre están pintadas y tipo museo, obviamente. Ahí hay otra. Son dos, bueno, ahí me está esperando Natalia. Estos son los grandes galpones, pero la sorpresa que me llevé es que hay varias familias. No sé si viniera a ser una villa directamente. Aquí en Lobos. Allá está la otra casita. En otra parte de la estación. Unen todos los galpones con mucha gente que vive acá. Los grandes galpones. Voy a aprovechar a filmar esto que justo está abierta la locomotora. Y tiene una especie de rayador. Seguramente, claro, se debe calentar muchísimo más rápido el agua con este sistema de rayador. Y de acá va a los cilindros. Aquí está el cilindro. Acá están los cilindros. Y este hay que mostrar, mate con sanguchito, como para comer liviano. Gastar poco, mirá qué alegría. Y para mí. Y postre. Bueno. Y acá estamos, en la plaza de Lobos. La catedral, que recién entramos. Muy bonito. Bueno, acá tenemos un empalme, un antiguo empalme. Que estuvimos hablando recién, anterior a este video. Allá en Navarro. El tren de allá llegaba hasta acá. Y acá estaba el famoso empalme de Lobos. También vi una laguna. Que ahora vamos a ir a conocer, si Dios quiere. Si no es muy privada. Así que bueno. La laguna de Lobos. A unos 15 kilómetros de acá, más o menos. La ciudad de Lobos es una zona agropecuaria rica y fértil. Que se destaca por su actividad láctea y sus derivados. Cuenta su toponomía que en 1740 es explorado el centro y sur de lo que sería la provincia de Buenos Aires. Por la primera misión jesuítica. Integraba esta misión el reverendo Padre Faulkner. Quien tenía a su cargo reunir toda la información sobre el lugar. Con base en sus escritos, se confecciona en Londres en 1972 la primera carta geográfica. Relativa a esta zona. Inscribiéndose en el mismo y al pie de la laguna de Lobos. El espejo de agua estaba poblado por numerosas nutrias. En aquellos tiempos eran conocidas con la denominación de Lobos, de agua, o de río. Por lo que se deduce que la laguna pudo haber tomado su nombre de esta referencia realizada por la misión en 1740. En el acta labrador de la iglesia, si no me equivoco, esto es cuarzo blanco. Piedra a piedra. Hermoso. Con la luz, como se transparenta. Qué linda piedra. Un azul de piedra a piedra es precioso. Es el trabajo de acá abajo también. En el acta labrada por el Cabildo de Buenos Aires, el 17 de marzo de 1752, en el documento más antiguo conocido en el que se denomina de los Lobos, a la laguna cuyo nombre dio origen al del Fortín de San Pedro de los Lobos, construido en 1779, orillas de la misma, en la segunda avanzada contra el indio, organizada por el Virrey Beretis. Debe ser el primer busto que encuentro de Perón. Acá dice que la ciudad de Lobos, en su ciudad natal, recuerda aquí el creador del justicialismo. El 8 de octubre de 1895, nace Perón acá en Lobos. Recién me acabo de enterar, perdón, perdón, perdón a Perón. Y a todos los peronistas. Este, bueno, es de Lobos, pero qué bárbaro. ¿Viene a ser cómo? ¿Lo vence? Muy bien. Bueno, continuamos, continuamos. La única referencia cartográfica con que se cuenta sobre la ubicación del Fortín es el plano confeccionado en 1822, en el viaje de la Comisión del Sud, por el oficial ingeniero ayudante de artillería de Don José María Reyes. En él se revela la laguna y entre dos cursos de agua se señala la existencia del Fortín ya destruido.